Oye, porque las calles son del pueblo y para el pueblo Y nada ni nadie puede quitarnos la libertad Por ese derecho que nos pertenece Este es el Nicoya, Nicoya es con actitud Dicen los chamos Muchos me dicen que haga letra con mensaje positivo No puedo ser positivo, lo que veo es negativo Tanto abuso progresivo, por eso sueno agresivo Para golpearle la conciencia de estos perros mal paridos Si es que tienen, y si tienen pues no la usan Están faltos de razón y con razón por eso abusan Tan pasado, demasiado retrasado No tienen criterio propio o aman ser utilizado No los culpo, o si los culpo Tanto llanto y sufrimiento y aún así les rinden culto No lo aceptan, son borregos La verdad su estupidez cada vez más se sobrepaso Así hacen ciegos Y es que toda esa gente que se hacen indiferente No tienen amor al prójimo de esos tan decadentes Si tú y permanente, es caso demente Y es que decepcionan, sus actos son preocupantes No me importa si le explica, toma de estilo y la mastica Letra que le llega al pecho, verdades que le salpican Hago esto porque me plaza ver como después critican Yo sé que los lastima, yo sé que se mortifican Soy agrado de mediocre, mucho menos de los sapos Encima de los ritmos, las verdades yo les saco Le dejamos al descubierto, todos esos trapos Manchados con sangre, la sangre de mis hermanos Quieren callarnos a pumpa de metralla Pero la calle no se calla hasta que el dictador se vaya Somos guerreros y nos sobran las agallas Aquí nadie va a rendirse, nadie va a tirar la tuana Mira, me fijo frente a frente y dime la verdad que harías Si hay que afinan es tu hijo y lo hacen con la sangre fría Me pregunto si de brazos cruzados te quedarías No sé tú, pero yo no fijo que me desquitaría Estapar con un dedo las verdades Pero ellos son expertos, claro, en hacer maldades Cometen sus fechorías, condenan a un inocente Y las calles están plagadas por corruptos delincuentes Uniformados con licencia para matarte Agredirte, torturarte, a muchos arrancar sus partes No esperen perdón, que pronto viene la justicia Dios tarda, pero no olvida, pagarán por su avaricia Ellos defienden sus millones, ustedes mierdan sus migajas A diferencia de ustedes, hay un pueblo que así trabaja Que se gana lo suyo con esfuerzo y dedicación Azul y blanco de pura cepa, aunque les cause dolor Somos la voz de todos los presos, la de los asesinados De los que han sido violados y de los que están exiliados De los que hoy pasan penurias, hambre en otros lados Solo por pedir justicia de sus tierras separados Quieren callarnos a punta de metralla Pero la calle no se calla hasta que el dictador se vaya Somos guerreros y nos sobran las agallas Aquí nadie va a rendirse, nadie va a tirar la toalla Quieren callarnos a punta de metralla Pero la calle no se calla hasta que el dictador se vaya Somos guerreros y nos sobran las agallas Aquí nadie va a rendirse, nadie va a tirar la toalla Este es el chamo Directamente de The New World Record Studios Nicoya, 100% azul y blanco Hasta siempre El chamo en la casa